Emocioné la paz Emocioné la paz Esa boca que me hace perder la calma Tienes desequilibrado a este pobre corazón Que te pide solo un poco de tu amor Regálame la felicidad Prometo hablarte con la verdad No te voy a mentir Voy a hacer irte feliz Te voy a enamorar Regálame la oportunidad De un cielo nuevo para volar Donde sola hay amor Calor y comprensión Donde no llores más Música No sé bien que tú me entiendes Pues también sé que has estado enamorada Música Pero como siempre pasa El amor si no el de los Pronto se acaba Música Lo que no se acaba nunca es mi deseo de lograr Que me des tan solo la oportunidad Música Regálame la felicidad Prometo hablarte con la verdad No te voy a mentir Voy a hacer irte feliz Te voy a enamorar Regálame la felicidad De un cielo nuevo para volar Donde solo hay amor Calor y comprensión Donde no llores más Regálame la felicidad Prometo hablarte con la verdad No te voy a mentir Voy a hacer irte feliz Te voy a enamorar Música Música